Hola gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo mi pack de bolsa de fiesta futura estrella Lo vamos a abrir con escondite por posición para darle un poco más de jueguito Primero voy a abrir esta mejora de más 81, aquí no sé si salga algo No sé, yo creo que los Player Picks tal vez están más chetos que estas mejoras, porque bueno, un mes 83 no está mal Estas mejoritas no me parecen tan rentables como los Player Picks, ¿no? Vamos a abrir la bolsa Voy a saltarla, a enviarla al club, gente Pueden salir de todos los eventos que han pasado, excepto los Toti, creo que Toti no salen Ni Future Stars todavía, creo que son los únicos dos eventos que no hay Creo que todos los demás eventos pueden salir, o sea que pueden salir cositas interesantes Vamos a ir aquí, vamos a por posición, ok, vamos a empezar por la portería Mientras no sea portero, estamos del otro lado, no es portero Carrileros hay, no, no había Lateral derecho, Dalot, Deucci, no, creo que no son ninguno de estos Voy a poner el nivel especial para que solo salgan los jugadores especiales que tengo Tengo bastantes laterales especiales, eh Todos son intransferibles, todas mis cartas son intransferibles prácticamente Aquí tampoco, por un momento pensé que era como el D, pero... Pero pues evidentemente no Ok, bien, ya quitamos los laterales que son las posiciones más gafes, ¿no? Más gafes los centrales, toda la defensa es el celo más gafes Aquí, Mataus, no sé por qué me asusté con Mataus Se les ocurre que pensé que era Mataus Medio derecho, Wamangituka que ya merece un second uniform Ok, 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 esto se está empezando a poner interesante, eh Bien, esto está poniéndose interesante Ya están viendo esas posiciones buenas, eh, las fuertes ¡El Papu Gómez! ¡El Papu Gómez! ¡Uf, gente! Este está muy bien Es una cartaz el Papu El Papu es... es... no es roto de final, creo No, no, es de la fase de grupos Sí, equipo del torneo, sí De la fase de grupos, pero esta carta ya lo he usado Es muy buena, gente De revulsivo a ir brutal La verdad me sorprende, es mejor de lo que había esperado que saliera No, estoy feliz con esto Porque, sobre todo, porque me costó muy barato hacerlo Realmente fueron pocas maneras lo que gasté Así que, bueno, gente, este es mi pick de la bolsa de jugadores Que muchos, yo sé que me están diciendo en los comentarios que querían verlo Esto fue lo que me salió No es nada del otro mundo, obviamente yo he visto otras cartas mejores Pero la verdad está muy bien, o sea, para lo que podía salir He visto otras cartas que están mucho peor Pero bueno, gente, es que está el video de hoy Y hasta la próxima Hola a la gente de YouTube, les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo otra vez Una bolsa de estas de fiesta Vamos a ver qué nos sale en esta ocasión Lo vamos a hacer igual que la vez pasada Que nos salió el papu Lo vamos a hacer por escondite Así que vamos a abrirla No la voy a ver Escondite especial por posición Hay muchas cartas buenas Muchas cartas que yo quisiera En lo personal que quisiera usar Que me llaman la atención Están muchos futuros stars Hay bastantes cartas en general Está el Mbappé Están estos de la Champions Que pueden seguir mejorando Los de la Europa League y tal Que siempre van a llamar la atención Bueno, ya estamos aquí Vamos a buscar por posición Solo pido que sea una posición Que me genere hype, ¿no? Bien, ya descartamos la portería Carrilero derecho, creo que no Lateral Uf, por un momento pensé que era Dalot Pero Dalot ya lo tengo Central ¿Opara? Es este Opara Oh, Lott Está chetadísimo este Opara Chetadísimo este Opara El tema es la química ¿Cómo voy a meter este Opara en mi equipo? Yo lo he probado Está chetadísimo este Opara No, gente Este clip duró menos Menos Que nada Duró súper poquito este clip Porque salió rápido No, gente Este es No Duró nada Pero este Opara está chetadísimo Voy a 88 de ritmo Y transferible no está mal El tema es como No lo puedo meter por química Pero es una cartaza Si lo pudiera meter en mi equipo Estaría brutal Yo creo, gente Que este clip se lo voy a poner Después del Del clip del Papu Gómez Me voy a esperar O sea, lo voy a grabar Meter los dos juntos en la edición Así que, bueno, gente Me voy a despedir seguramente Por segunda vez Pero hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscrímenes No olvides de seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima No olvides de seguirme en Twitter